¿Cómo están? Ya estamos en Facebook y acá apenas me estoy tomando la foto para YouTube, te peinas, cuñado. Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Fíjense que estoy de muy buen humor y la verdad es que ya había... vamos a esperarnos, que luego luego abriendo fuego. Sí, luego luego, nada más déjenme, veo porque no veo que se registre nadie en YouTube. Damos la bienvenida al chat. Ahí está, ya tengo una persona en YouTube. Eso. ¿Cómo están? ¿Están dormidos? No, no, ¿cómo es posible? Alberto Baladez, ya dos likes, dos likes, no se les olviden a los cuatro que me están viendo, ya son diez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, GF Norona, GF Norona en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Me iba a quedar, lo voy a repetir al final para los que lleguen tarde, me iba a quedar aquí en el DF para ir al aniversario del IMSS. Yo quiero mucho al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuántos años cumple? Creo que es 1943. Ah, pues son de 43. Son 57, 60, 80 años. Es un aniversario muy importante. 80 años del Seguro Social y es una institución que yo quiero mucho. Yo, mi primer trabajo formal fue en el Seguro Social. Mi trabajo más formal fue en el Seguro Social. Yo entré a trabajar ahí a los 20 años en la nueva tarjeta de afiliación. Era un programa, en el Seguro Social se quejaban de que el carnet no tiene foto y entonces lo prestaban entre familias de trabajadores, vecinos y todo, pues para ayudarse. Y entonces, este, las dos cosas. Y entonces, pues iba gente con un mismo carnet. Y entonces hicieron un programa que fue un tiradero de dinero al final. Fueron muy responsables con el Seguro Social porque era una institución muy poderosa. Y no era mala la idea. Hicieron, hagan de cuenta, las tarjetas de crédito de plástico con las letras realzadas y todo. Todo un equipo de cómputo, cuando empezaban los equipos de cómputo fuertes, hacer, nosotros hicimos en la clínica 63 de San Ildefonso, la captura de todos los asegurados y beneficiarios de esa clínica. Y cada clínica tenía su, se llamaba la nueva tarjeta de afiliación. Y además tenía una banda magnética atrás para que ahí tuviera toda la información. O sea, era una idea muy buena, la verdad. Porque no solo modernizaba, sino en realidad actualizaba expedientes, lo hacía más ágil, ya con la tarjeta, así con la tarjeta que tenías toda la información. Y venía la fotografía del asegurado o del beneficiario, con su nombre. Y estaban bonitas las tarjetas. Las fotografías quedaban medio raras porque las hacía como una tejedora y como un grabado en la parte del... Tú le tomabas la foto al derecho aviente y hacía ahí el procesamiento, hacía la fotografía, la trasladaba. Eran tres estadios que tenía ese equipo. Los que estábamos recibiendo al asegurado, al beneficiario, para llenar sus datos, se hacían en un papelito. El que tomaba la foto, que ese trabajo era divertidísimo. Y la captura, que se acumuló un montón. Yo era buenísimo, buenísimo para la captura. O sea, hacía, pues no me acuerdo si 500 o más capturas al día, en dos horas. Lo que no hacía ni en ocho horas, yo lo hacía en dos. Draken, cósmico, maestro, no, ya buenas tardes, va a seguir fortaleciendo a mis consejos. Por supuesto, es una institución que yo quiero mucho y es una gran redistribuadora de riqueza. Éxito en el proyecto, a mis consejos les gusta que tienen en mente ayuda a las personas sin hogar. Pues sí. Entonces, no les hago la historia larga. Como yo en dos, tres horas, me metía de locura. Y terminaba, el demás tiempo me iba de vago ahí en la clínica. Y el director se volvía loco. Y yo a mí me valía, porque yo hacía el trabajo que no hacían en todo el horario. Y entonces, ahí yo aprendí a la mala, a Taulfo Patlán. Saludos, mi futuro presidente. ¿Usted podría ser testigo de las fechorías de García Luna en la Corte de Estados Unidos? Pues no. Usted tiene los pelos en la borra en la mano. Usted sería el clavo del atao de la corrupción. Pues mira, no, a mí, digo, si me invitan voy, pero no voy a donde no me invitan. Así es que aquí estoy tan tranquilo. Ahí están los videos que atestiguan. Pero volvamos al tema. Y en algún momento había un supervisor, que era el que más ganaba. Pues se desocupó la plaza de supervisor ahí en la clínica 63. Yo quería en la 33, que estaba ahí en el Rosario, me quedaba más cerca la casa, la de San Ildefonso, me quedaba lejísimos. Y todo el mundo daba por hecho que iba a quedar de supervisor y no quedé. Nunca entendí. Hoy entiendo, pero en ese momento nunca entendí. Porque todo el mundo reconocía que yo era el más capaz y el más... Pero era rebelde. Imagínense a los 20. Y ahorita, ya que mis barbas peinan canas, sigo siendo un cabrón bien hecho, un rebelde que quiere ser revolucionario. No, soy un revolucionario. Imagínense a los 20. Era puro fuego, cabrón. Entonces me corrieron porque yo me dediqué. Porque éramos 0-3, creo, era personal contratado para una obra determinada. Pero luego seguía la tarea. Y entonces yo propuse que nos contrataran de manera permanente. Quise organizar y nos corrieron. Bueno, ya no nos recontrataron, no nos corrieron. Simplemente ya no me recontrataron. Y luego yo regresé al Seguro Social en el 84, yo creo. Porque esto va a haber sido en 1980. Luego regresé. No, antes. Regresé como ejecutor fiscal. Fui ejecutor fiscal del Seguro Social. Igual. Había un hombre de mi edad ahora que me decías que tú tienes un chingo de carisma. Yo era el líder del grupo de ejecutores nuevos que habíamos entrado a honorarios. Y si a mí me habían dicho que tenía las patas chuecas, pues igual. Yo no entendía qué era eso, de que tenía mucho carisma. Es que estás, cabrón. Y luego ya fui líder de las unidades habitacionales del IMSS. Y luego trabajé como del 80. ¿Y qué habrá sido? 84 al 89. En el Seguro Social. Cuando Ricardo García Sáenz era director. Y cuando Fernando Flores Pérez era subdirector administrativo. Y Florentino Castro López, director de orientación, quejas y seguridad del trabajo. El buen Florentino. Mi cuate era primero Fernando Flores. Bueno, mi cuate. Sí, pues tenemos buena relación. Pero luego fue muy fuerte la relación con Florentino. Estoy muy agradecido con Florentino Castro. Se portó bien siempre. Prista, prista. Se portó bien siempre. Fernando Flores acabó siendo paneaguado. Fue subsecretario de trabajo con Fox. Pues no, yo pensaba que era más sólido. Pero me caía bien, la verdad. Ricardo García Sáenz ni se diga. Participé en un equipo de rebeldes. Médicos que andaban queriendo correr. Una trabajadora social. Yo sociólogo. En un programa se llamó Fomento a la Salud. Qué buenos años. Yo quiero mucho al Seguro Social. Carrillo, likes hoy, el apoyo a la candidatura mañana. Eso, muchas gracias por la cooperación. Entonces, nos tocó el sismo en 1985. Me tocó con mi amigo que quiero mucho. Juárez Pérez Villalobos. Es un tipazo simpáticísimo el cabrón. Muy amigo de Florentino. Nos tocó y con Georgina Luna Parra. Que era la esposa, la compañera de vida de Ricardo García Sáenz. Ella era la responsable de la parte como del DIF, del Seguro Social, como de la parte social. Nos tocó todo el reparto de despensas en la zona del centro histórico. Que fue dañada cabrón por el sismo. Georgina me tenía mucha estima. Me regaló un día una ruana de lana, me acuerdo. Íbamos a casa, Ricardo García Sáenz a discutir. Y yo siempre he sido muy libre, muy franco. Y fíjense, siendo ahí, habían surgido una corona popular muy rápido. Hubiera podido hacer carrera en el Seguro Social, pero siempre he sido como soy, carnal. Entonces, ya nos dio, en el 88 ya crujía, crujía. Y me fui a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, en 90 creo, 89, yo creo que en 89 dejé de trabajar en el Seguro Social. Y ya se puso bien difícil. Me metí de taxista. Tenía yo un taxi. Decían que tenía flotilla, un bochito tenía. Y andaba yo en el 92 de taxista. Y secretario de Acción Electoral del PRD. Hace tiempo no ganas nada. No ganabas nada. Dante y Salazar en Chihuahua le clausuraron la librería a Javier Corral. Pensé que era la de Javier Corral. No sé por qué le llamó Sandor Mara. Y es un gran escritor. ¿Será para la nota o simplemente que le quieren fastidiar la vida? Las dos cosas. Qué bueno que lo comentas. Porque eso lo iba a platicar la librería Sandor Maray. En Chihuahua. Eso lo quiero comentar. Pero no salgamos. Quiero que no me platicar lo del Seguro Social. Mañana se va a celebrar el 80 aniversario. Yo ya confirmé que voy. Y decidí quedarme a dormir hoy aquí en El Defectuoso para ir. Pero resulta que va a hablar Claudia Sheinbaum. Con todo cariño y respeto. Les dicen que piso parejo y siguen haciéndole eventos de campaña. No bueno. No bueno. ¿De qué va? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué es la anfitriona? O sea. Los asientos hablan todos lados. El gobierno federal aquí tiene su asiento. O sea. No. A ver. Soy Robledo. Yo. Ha hecho un labor extraordinario en el Seguro Social. Muy bien. La verdad es que le tengo respeto. Lo dije ayer. Es un buen funcionario. Pero la cargada no es correcta. No es correcta. No voy a ir. Lo que les va a preocupar. Seguro no dormirán hoy. Pero no voy a ir. Ya había confirmado. Pues no voy a ir. Ya vi el programa. Va a hablar Claudia. ¿A cuenta de qué? Secretario de Salud. Se entiende. Desde el sindicato que es Culebra. Se entiende. SOE. Pues ni modo que no. Pero mi compañera mía. Claudia. Ahora sí que. Pues hablamos todos. Que hable Monreal. Que hable Marcelo. Que hable Adán Augusto. Y hablo yo. ¿No? Basilio Velasco. Para Presidente 2004-2030. Yo hasta les cuento la anécdota. De cómo trabajaba en el Seguro Social. Desde abajo. Si lo conozco. Y amo a esa institución. No. Así no. ¿Qué es eso? No sean así. Yo me voy a ir mejor. De carpita en carpita. Me los voy a chingar. Aunque no me hagan hablar. En el aniversario del Seguro Social. Es que hable por el poder legislativo. Un diputado. ¿Qué les parece un oroña? Y un senador. Monreal. Y un canciller. Marcelo. Y un secretario de gobernación. Pues el secretario de gobernación. Adán Augusto. Y ya si hablamos los cinco. Un minuto cada uno. Los cinco de Claudia. En un minuto cada uno. Ay cabrón. Capacidad síntesis. Con un minuto tengo. Con cronómetro. No. Bueno. Les agradezco. Así me voy a caminar a la montaña mañana. Mejor. Mi maestra a la montaña. Esa no anda en la cargada. Le vale madre. La montaña le vale madre. Presidentes van. Presidentes vienen. Y a la montaña le vale madre. Le tiene sin cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Díganme. Díganme. ¿Cómo lo resolvemos? Estoy de buen humor. No es berrinche ni nada. Pero confirmo y me entero que va a dar un saludo. Saludo. ¿Qué saludo es? Piso parejo. Bien parejo. Compañón presidente. ¿Siento quién son sus hermanitos? ¿Cómo ya no puede ir a los estados? Yo le diría cómo puede ir a los estados. Un día que me preguntan. Entonces, ¿ahora qué? Ahora que viene el 14 de febrero va a hablar a nombre del gobierno federal. Porque va a ser la ceremonia de San Valentín Campa en el DF. A ver si ya le pone la placa. Exacto. A ver si. De veras, Claudia. O sea, si hay que poner la placa de Valentín Campa ya en la... En Buenavista. O sea, sí que está la cabeza, pero no está la placa. Urge. Urge. Entonces, este... Pues... Pues no estoy de acuerdo. Fíjense. Mientras nosotros estamos en defensa de la nación. Ayer el compañero presidente, lo comenté, volvió a denunciar que desde la embajada de Estados Unidos están financiando al señor X. Junior, que dice yo no soy el dirigente, pero le dicen quiere ser candidato a la presidencia y le brillan los ojitos y luego dice, no, yo soy un luchador social. No, o sea, si él es luchador social, yo soy un oligarca. No, te digo, el mundo al revés. Entonces, compañero presidente, bien, otra vez, denunciando. Mientras nosotros estamos haciéndonos garras con cosas coyunturales que son importantes, sin duda. A ver, Coahuila, que ya no es tema, cuestiona el método. Ahí sí, yo digo que si te metes hay que respetar, lo sostengo, pero Coahuila, la crisis en Coahuila cuestiona el método. No hay confianza en quienes hacen la encuesta, no hay confianza en la encuesta, no hay confianza en cómo están haciendo las cosas, entonces hay que fortalecer el método. No se va a cambiar, me queda claro. Venga, vino, la unión es de la fuerza de nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Va a ser una encuesta, está bien. Pues que se haga bien. Que no sea la virgen la que gane el sorteo, sino que haya transparencia. que esté claro que van a ser tres propuestas de Morena. ¿Cómo lo resuelo? Pues allá ellos. Una, el PT, que ya estoy en la gran final. Estamos con un pequeño detalle por resolver. Pequeño, pequeñísimo detalle por resolver. Pero yo espero que lo resolvamos bien. Entonces, muy bien, acabo de tener una reunión muy buena. Los mejores términos. Yo creo que ya salvamos, pero falta un detalle. Un detalle que no tiene nada que ver con Coahuila ninguna. Pinche Mario Delgado. O sea, cuando le urge ahorita que ve a Mario Delgado, ahí está. ¿No? Es un caso para la araña. Entonces, está cuestionado el método. Pues tiene que discutirse. Manda el oficio Mario, que a los cuatro sí les hagan caso. Son cinco. Aunque le cueste trabajo. Mario Delgado no es el financiero, cabrón. No es reforma. ¿Qué manda excluyendo de sus pinches encuestas pedorras? Es el dirigente del partido más grande del movimiento. Puede estar excluyendo. ¿De qué sirve su oficio pedorro si mañana el evento del Seguro Social es para Clauvi? A Zoe no le mandó oficio. Por eso Zoe dice que va a hablar Clauvi nada más. No, no, no. Pues le hacen algo y ahí. Igual les voy a ganar, ¿eh? Pero no, dejan de ser incorrectas las cosas. Roberto Ibarra Aldaco, debutado, estará en la inauguración de la librería Correal en Chiricuagua el 19 de enero. Pues ya se la clausuraron, cabrón. Pero además no me invitó el cabrón. Sandor Maray es buen escritor. A mí no me... A mí no me gusta tanto. En Cinas me acuerdo de... ¿Cómo se llama ese? Le comentó que le había gustado mucho. Es un escritor, creo que es húngaro. Estoy casi seguro de origen judío. Un gran escritor. Y luego quedó olvidado. Y Salamandra, que es una muy buena editorial, la venían sacando cosas. Yo he leído varias cosas. Él es muy bueno. Me gusta más este... Soul Velo. Que fue novel. Pero de repente es que hay unos novel aburreos como La chingada. Este es muy bueno. La verdad. Tengo ahí el de Herzog, que ayer lo vi. Dije, dije, lo quiero leer. Pero estoy ahorita leyendo a Maricé Condé, que es buenísima. Y me di cuenta, ya que ando en la digresión bibliográfica, que un libro que no me traje sobre la librería Shakespeare Company de París, pensé que hasta en México no está. No, bueno. No, no. Así no, ando. Y ya vi que un libro que me traje sí está aquí. No, bueno. Puras fallas. Así no se puede. Entonces, volviendo al tema. Este... Mientras nosotros estamos en defensa de la nación... Porque lo que queremos... A ver, yo otra vez. Lo que queremos es la unidad del movimiento, la profundización, el respeto de la soberanía, el respeto de la decisión democrática al pueblo, el respeto de los derechos de la gente, el respeto a la dignidad de las personas, el que la gente tenga derecho a ser feliz. Y este... Y estos andan... O sea, ya... Bueno... Ciro Murayama y Lorenzo... La derecha está con todo, ¿eh? Con el financiamiento al señor X, con la alianza PRI-PAN-PRD, con su campaña de denuestro, con la... El permanente golpeteo, con la mentira, la calumnia, la intriga, la difamación. Entonces, ahí están. ¿Creen que hicieron daño? Yo francamente creo que se equivocan. La respuesta del 27 de noviembre fue contundentísima del pueblo. Contundentísima. Pero sacaron su libro, Lorenzo Córdoba, que ya se va el mes que entra, y su monaguillo, Ciro Murayama, escribieron tomaditos de la mano. Se copiaron la tesis. La democracia no se toca. Los mamones seguro tradujeron lo que les mandó la embajada de Estados Unidos. El guión golpista. Y si no tuviéramos el INE, primer capítulo, seríamos muy felices, cabrón. Pinche organización facciosa, árbitro no vendido, es jugador del otro equipo. Desvergonzados que violan el marco constitucional. Que tienen cerca de 200 funcionarios que ganan más que el compañero presidente de la República. Que se opuso Lorenzo Córdoba a que desapareciera el IFE para crear el INE. Le dieron la presidencia y entonces ya le gustó el INE. Así sí. Así sí, Anlo. Relegimos a Lorenzo Córdoba en el Instituto de Consultas. ¿Qué es consultas y qué más? Y operaciones. El INE. El INE. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas de Elecciones y Consultas médicas, con todo el medicamento. Si le dijéramos que va a ser el presidente del INE, ¿Qué es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas? Seguro estaría de acuerdo. Dejen su like, dice. Segundo capítulo, el derecho a ser diferentes y a pensar distinto. No, si tienen derecho a ser culebras. Lo que no tienen derecho es a violar la ley. Lo que no tienen derecho es a ser facciosos. Mr. Gón, muchas gracias por tu colaboración. Lo que no tienen derecho es a promover el fascismo, a promover el golpismo. Lo que no tienen derecho es a usar las instituciones de manera torcida. Lo que no tienen derecho es a violar la Constitución. Lo que no tienen derecho es creerse un poder de la República cuando solo hay tres, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Es un órgano autónomo. Punto. Ni a poder llegar. Si fuéramos Venezuela, pues sí, serían poder. Pero como no somos Venezuela. Héctor Cerón, ¿por qué tanta mezquindad? Usted mismo dijo que la sobreexposición de un funcionario es legítima con base a su cargo y ni modo que no vaya. No, pues que vaya, está bien, pero ¿por qué va a hablar a una de las ciudades más grandes del mundo a un evento institucional? ¿Quién está cuestionando que vaya, Héctor Cerón? Nadie le está cuestionando que vaya. Lo que le estoy cuestionando a Zoe Robledo es porque habla. Pues no va a hablar ni el presidente que es el jefe de Zoe Robledo y va a hablar Claudia ¿a cuenta de qué? Víctor Martínez. O sea, te haces pendejo, Héctor Cerón. Perdón. Te haces pendejo. Víctor Martínez, Noroña 2024. ¿Tiene usted que repetir una y otra y otra y otra vez lo que dijo en una entrevista reciente? El candidato elegido debe tener respaldo total. Pues claro, no el de la cúpula, no el de la cúpula, no el de la cargada del pueblo que es el que decide y que es el que va a sacar adelante las cosas. No, siguen en la misma, siguen en la misma. Si yo no tengo por qué convalidarles, pues que hagan su evento, no pasa nada. Si yo no voy, punto. ¿Qué problema? No creo que les quite el sueño ni que les moleste, al contrario, a lo mejor hasta aplauden. Pero yo soy bien solidario y son bien gandallas, está cabrón. Pues eso no es correcto. Además, no me estraigas, estoy hablando del INE. El camino de la autonomía, el camino del fascismo, le debieron haber llamado ciudadanas y ciudadanos del mundo unidos en defensa del INE. que votan y cuentan votos. Pues son los que hacen la tarea. El INE se para el cuello. Quien hace todo es el pueblo, desde pagar sus salarios hasta sacar el proceso electoral. derecho a la identidad, derecho a votar. Todos y todas somos iguales, por más racistas y clasistas que sean. Lo he dicho en todas mis asambleas. La mujer más pobre, más humilde, un voto. El hombre más humilde, un voto. Carlos Slim, que promovió a García Luna para ser secretario de Seguridad Pública. Hombre más rico del mundo, un voto. Compañón presidente, que es un gigante, que es un chingón, que es un hombre excepcional, un voto. No somos el PRI. No va a decidir. Va a decidir el pueblo. Un voto. Que el dinero no decida las elecciones, dice el INE. Que es ciego frente a toda la compra de votos, las tarjetas, mones, las chingadas. No tiene vergüenza. No tienen vergüenza oír a todos sin que intervenga el gobierno. Oílos. Cuidar, contar votos y calificar las elecciones. Y descalificar a los que son del movimiento. Quitarles sus derechos. Quitarles el sacrosanto derecho a votar y ser votados por cosas administrativas, pedorras, que usan de pretexto para chingar a los compañeros como hicieron con Félix Salgado y con Raúl Morón. Francisco Macareno, yo votaré por usted, diputado. Y eso no significa que yo voy con Ue a intrigar a los dos como exacto que aspiran o hablar mal de ellos. Exacto. Y usted defiende y defiende a Claudia Sheinbaum de cómo la traen jodida con los metros. COU 121. Diputado, lo que más le suma puntos son sus intervenciones en tribuna. pues en redes sociales, principalmente en YouTube, no deje de hacer las saludos, es que hoy estamos en receso y no quise estar en la permanente, pero el primero de febrero, qué rápido, se está yendo enero, ya estamos a 18, 19, pues todo se puso mal la fecha. En pocos días, en 12 días, ya, regreso a la cámara. ¡Tarán! Entonces lo puse bien. Entonces, este, salvaguardar la democracia y la libertad, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Epílogo, la defensa del INE. No, bueno. Héctor Serón, Estados Unidos en Israel, estarían encantados de que Claudia fuera la presidenta según Jalife por la proximidad de ella con los zionistas. Yo no creo, a ver, Claudia tiene, Claudia es mexicana y tiene origen, su padre era de origen judío, pues el apellido Sheinbaum, pues ni modo que digas que es, no va a ser como Chuaifet que es de origen libanés, creo. Y de, y decir, es Chuaifet, Chuaifet, y el cabrón decía porque, puede ser muy simpático cuando quiere, lo empezaron a joder en el Estado de México que él no era, este, que ese apellido que no tenía que ver con un mexicano que la chingada. Entonces, dijo, ¿qué les pasa que llore yo? O que diga, ay, no, fíjate que no, también que hable el Gerardo, el Monreal, el Marcelo y el Adán Augusto, pues nada más, aquí en Edampán que llore, pero se pasa, Zoe, se pasa, la neta, sean, no sean, este, oficiosos. Está circulando un video donde se le preguntó a Shane Bowne sobre el diputado, no, ni atitudeo, pero Bowne tiene mucho apoyo en las redes, pues no son las redes, mucho apoyo con la gente, ya lo vi. Epílogo, ah, ya dije, la defensa del INE, post scriptum, o sea, después del escrito, que el tomo lo pone el escrito, mamones, o sea, parte del epílogo como ya lo meten a huevo ahí, y si, ay, esto se nos quedó fuera, cabrón, ponle post scriptum para que suene bien chingón en latín, dentro a huevo, post scriptum quiere decir dentro a huevo, para los, que los, este, neofiltos, Edgar, Jesús Cárdenas, diputado, ayer el presidente opinó sobre Jaime Cárdenas, no me toques ese balto, tenemos que nada, dijo que mintió en la entrevista de proceso y no entiende por qué esa actitud entre él, ¿qué opina? Leí la entrevista, yo quiero mucho a Jaime Cárdenas, es mi hermanito, creo que se equivocó, creo que se equivocó, de verdad, es una mala entrevista, no es una mala entrevista, o sea, es, equivoca, golpe a la democracia, post scriptum, si todo su trabajo es para eso, y meten a huevo al final, golpe a la democracia, no tienen vergüenza, vieron que nombraron al compañero presidente, el dictador, 2022, no, o sea, una disque organización no gubernamental, son unos farsantes, son organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos, para golpear a los gobiernos que sirven al pueblo, y yo mañana que voy a ir bien elegante al Seguro Social, no estoy acordando, me tendría que esperar a mi toma de protesta, entonces, la verdad es que, este, son unos farsantes, la democracia no se toca, tienen vergüenza, hoy, mi compañero Marcelo Ebrard comenta, sube ahí que se entrevistó con el chacal, no es el chacal, es el buitre, el buitre de Puebla, Sergio Salomón, Diana Segura, son muy institucionales, pues es el gobernador, ¿no? Señor Noruña, ¿por qué han bajado sus encuestas? No confíe en Mario, de él no, nombre usted nomás a Monreal, usted es mi gallo, ¿quién dice que han bajado mis encuestas? Las sigo ganando todos los sondeos, pero además, ya vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una encuesta, y la voy a dar a conocer, nuestra, ayer, con Ciro Gómez le iba a decir que me apoya, ¿verdad? La encuestadora que le está periódicamente reportando me reconoce 16%, no sé, no sé, porque hubo un momento en que no preguntaban por mí y aparecía yo con 10%, sin preguntar por mí, no sé si la encuestadora ya está preguntando o sigue sin preguntar y salgo con 16%, sería una locura, ¿eh? No sé, vamos a investigar, pero 16%, no especulemos, traigo 16%, según esa encuestadora, Nacho Mier, compañero y amigo, coordinador de los diputados de Morena, hace unos días comentó que traigo 15%, este, si es un chingo para con las uñas estar haciendo las cosas, ahí vamos, creciendo, entonces, hoy, compañero Marcelo, compañero canciller, pon una foto ahí con el gobernador de, de Puebla, Buitre, Salomón, y yo hace un momento, no voy a decir en qué espacio, por qué, ahí coincidimos en el mismo lugar, y yo preferí salir por una, por un lugar discreto para no saludar, no es personal, yo ni lo conozco, pero no me gusta su actitud, ya dije, sé que Rosario, que yo la quiero, la respeto, lo apoyó, pero a mí su manera no me parece decente, ni respetable, ni nada, considero un oportunista y un gandalle, bueno, pues ya es el gobernador, está bien, y bueno, pero cuando tenga que, como tal, tampoco lo voy a desconocer, es el gobernador, tampoco, pero, así que yo tenga ganas de ir a saludarlo, y salir en la foto, pues fíjense que no, pues Marcelo sí yo, cada quien, ¿verdad? Cada quien, este, y yo no, no es un asunto de cosas personales y de hígado, es un asunto de, pues también que, marques tu distancia de cosas que no compartes, de formas que hay que combatir, que hay que erradicar, ese hombre era panista, y luego priista, y ahora es morenista, y sigue con las mismas prácticas, ese es el tema, no me escapa que Barbosa confió en él y lo apoyó para que presidiera la Cámara, no me extraño, no me escapa, pero, hoy, me decía Horacio Flores, con razón, que cuando se habla de perfiles, pues se hace trampa, porque los perfiles tienen el PRI y el PAN, por eso estamos llenos de candidatos del PRI y el PAN, de esa procedencia, que la gente izquierda, pues no ha tenido oportunidad, se le han cerrado los caminos siempre, o sea, si me han cerrado el camino siempre, en fin, y si vi, como vamos de tiempo, vamos muy bien, si vi, que, déjenme ver, que no se me pase, ay pinche perro, ay que tiene amarrado, yo creo el pobre, este, lo de la librería, y pensé que era la de Corral, la clausuraron hoy, si mal no recuerdo, no sé cómo la clausuraron, si todavía no abre, han de ver argumentado, un pretexto, es una librería, Chihuahua, y en todo el país, hacen falta librerías, si, pues es un perro, de algún departamento, aquí a un lado, pues pobre, pues ahora sí, estoy aquí, en el departamento de Ema, entonces, nosotros no, no tenemos nada que ver, con el tema, este, a lo mejor, la, la brigada, José Ángel Lacosta, pues que eso ya está, no, no permites que el prigan, en Coahuila, yo qué, el pueblo va a decir, a lo mejor está en el balcón, pues sí, pero pobrecillo, no, yo creo que va a estar ladrando, algún otro perro, bueno, en fin, pues así está la vida, qué le vamos a hacer, pues hay un perro ladrando, Pilar Flores dice, que casi no se escucha, nadie se ha quejado, vi otro mensaje ahí, que no se escucha, pues yo creo que su, su aparato está mal, trabajo y le piden experiencia, y no se lo dan, porque no tiene experiencia, y así se la llevan, pues es, es absurdo, lo de la librería de Corral, hacen falta librerías en todo el país, hacen falta, en serio, y resulta que apuesta a un proyecto, es un exgobernador que no robó, imagínense, va a poner una librería para seguir teniendo un ingreso, ahí su fortuna personal le invierte, es una buena inversión, una inversión que no es para nada lucrativa en realidad, pues la gente no está leyendo, no es precisamente que te vas a hacer rico con una librería, un espacio cultural, un espacio de intercambio, seguro tiene un cafecito, tal, yo si tuviera lana pondría a una librería, y tendría que ser fuera del débil, o sea, aquí hay, hay bastantes proyectos, que batallan mucho, y fuera de los estados, ni se diga que se batallan, y Pólito Aventurero, el apoyo de los que vivimos en Estados Unidos, es mucho, yo lo sé, pero para la encuesta no podemos participar, la tenemos bien, cabrón, pues sí, contra las cargadas, no aflojemos, pero ayúdenos con sus familiares acá, y ayúdenos que pongan la cartolina, en la ventana, en la puerta, a ver, dicen, ¿qué tareas? Termino lo de Corral y ahorita, tareas, aquí voy a poner para que no se me olvide, tareas, estamos en muy buen tiempo, tareas, ¿qué hay que hacer? Tareas, entonces es muy mal, Maru Campos, que le, que sigue golpeando a Corral, pues ya hombre, ya es gobernadora, ya ganó, ya, ¿qué? ¿qué sigue en ese pleito? pero además contra una librería, que se necesita en Chihuahua, yo sé que los Paniaguaos no quieren que la gente lea, pero, pues de entrada, está como ese que les digo que me habló y, no, seguro no eres tú, pues no soy yo, adiós, ya, mal lo de la clausura de la librería Sandor Maraín, había que apoyar todos los proyectos de desarrollo, la lectura, la lectura, habría que promover eso, tareas, aquí alguien está diciendo hay que promover los Noroñitas, tareas, cartulina en su ventana, en su puerta, Noroñas pueblo, el pueblo decide, Noroña es el que sigue, esa es una propaganda de la gente, al compañero presidente, él no va a decidir, pero para que vaya viendo cómo está el ambiente, es Noroña, oye, la cargada ya, párenle a eso, oye, compañero presidente, pues qué pasó ahí, Vincent Neutinenos Banteufel, muchas gracias por la colaboración, pertenezco a la familia IMSS, es una gran institución, Salvador Pérez, ahora que se encontró la fórmula para enfrentar al PRIAN, Morena, le da oxígeno quebrantando, o que la coalición, pura ambición, no tengo más que pensar, muchas gracias por la, yo ya fijé mi posición, en lo de Coahuila, ya dije, ya pinté mi raya, qué barbaridad, fíjense, fíjense, la familia cuida tu billete, cartón en la ventana del carro, por ejemplo, o pones ahí, este, en la, hay quien pinta el medallón, ahí con el que luego se limpia, hombre, este, se puede hacer muchas cosas de propaganda, de uno mismo, no, no es que nosotros mandemos el calcomanía, si las ponga, no, no, que la gente, demuestre el apoyo, como ese, vieron, ese señor que en su, este, en su camión de transporte público, que, que puso Noroñas Pueblo, que puso, el pueblo de Sire, pero bueno, el puso ahí algo, sobre Noroña, el camión, el del servicio urbano, ahí en Mazatlán, creo, pues eso, tiene un impacto muy fuerte, es evidente que lo hace de corazón, es evidente que es un asunto de respaldo, Noroña el siguiente, su camión, no, eso es genial, la verdad, entonces, ahí va, ahí va llegando, el bien chicanado, miren, miren, ahí va, y dice, arriba, Noroña el siguiente, ande, cabrón, eh, ahí está, y abajo tienen propaganda, del movimiento, del acuerdo hotel, del compañero presidente, y ese, está chambeando, el transporte público, Sinaloa, es muy agradecido, una denuncia, Servirje, les he comentado, ya vamos en 1200 likes, muy bien, Servirje, dueño de Bimbo, que ya murió, miles de millones de dólares tienen, miles de millones de dólares, dice aquí, si pueden, hasta una bolsa, donde, van por su mandado, imprimir Noroñas Pueblo, en la bolsa, en la camiseta, en, un cuate en su, mochila, no, pues, o sea, puede ser propaganda, ambulante, se pueden hacer un montón de cosas, Servirje, se murió, teniendo miles de millones de dólares, dicen que era barro, yo no lo sé, pues, no se hubo ni un pinche gancito a la tumba, no se hubo nada, Bimbo es una gran transnacional, hay productos Bimbo en China, toda América Latina, en Estados Unidos, es una gran transnacional, pues, resulta que les daban a los vendedores, 5% de comisión, la bajaron a 2%, no tienen madre, o sea, le están bajando el sueldo a la gente, o sea, a ver, aquí, ¿cuál es la razón? Voraces, estar madreando a la gente, explotar, esto tiene la culpa, el compañero presidente, o sea, es voracidad de Bimbo, es un atropello, eso es un descuento, al salario de la gente, por si están a destajo, porque tienen sueldos miserables, y es la comisión, se la bajaste, más del 50%, más del 60%, no tienen vergüenza, entonces, los pones en una comisión terrible, pues, si hoy trabajaban 10 horas, pues, ahora van a trabajar, ni 12, porque si les bajas del 60%, pues, ¿cómo le hacen? Ya los jodiste, no hay manera, soy de Mazatlán, si pongo en mi cara una cartulina de Noroña, corro riesgo a que me rompan el vidrio, María Dolores, pues, no la pongas, pues, no la pongas, si pones pretextos, pues, no la pongas, si no apoyas, pues, no la pongas, ese camión es de Mazatlán, o sea, ahí es mayoría el movimiento, Carla García Guárez, muchas gracias por la cooperación, Miguel Martínez, viva la Cuarta Transformación, próximo presidente, para que la oposición se quede en el olvido, no más traición a la patria, fíjense esta compañera, pues, en realidad es eso, necesitas gente tibia, pues, no, pues, no, si no te quieren apoyar, pues, que no te apoye, pero pretextos sobran, decía mi abuela, perdón por el dicho, pero es un refrán, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pendejos, entonces, para justificarse, yo le hubiera dicho a García Luna, no, era un matón, yo no le digo nada, yo sabía que estaba vinculado al Chapo, pero yo no le digo nada, porque, pues, me van a matar, no, pues, así, ¿qué sigue diciendo cosas María Dolores, este, Miguel Saavedra? Las corcholadas se le hicieran en todos los eventos, de aquí, para el Real, bueno, pues, y yo seguiré abajo, con la gente, viendo a las colonias, a los pueblos, a los barrios, a las comunidades, a las escuelas, con los sindicatos, con los ejidos, con todo mundo, a ver, aquí dice, mi hermano tiene una tiendita, le mandó a hacer calendarios, Noroñas Pueblo, Noroña Badis, Isabela, muchas gracias, maestro Jetsaud Godínez, va a seguir en la campana, filiación, saludos, dije al principio, que, falta un detalle con el PT, pequeño detalle, pero vamos muy bien, vamos muy bien, en la, en el reencauzamiento, vamos muy bien, y, también dije, vamos cerrando, también dije al principio, que mañana iba a estar, en el 80 aniversario, del, Instituto Mexicano, del Seguro Social, larga vida, al Seguro Social, la gran, institución, redistribuidora, de la riqueza, gran institución, porque, tú, no importa la cotización, que tengas, si tú necesitas una operación, a corazón abierto, le digo, no, ese pobre perrito, es un perro que tiene ahí, que le ladra, toma un nombre, parece, no me había tocado, y pobres de nosotros, estar oyendo al pinche perro, todo el día, este, ya no vuelvo a hacer, aquí la transmisión, no hay manera, todos, aquí están, como no, se puede, no ha dejado, como no se va a oír, este, mañana iba yo, al 80 aniversario, del Seguro Social, ahí en Centro Médico, y resulta, que veo el programa, y va a hablar, Claudia Sheinbaum, que vaya, está bien, pues es, invitada, pero va a hablar, a cuenta de que, si es la cargada, otra vez, que se manifiesta, dice aquí, Voxelina, que el perro no molesta, entonces, este, pues yo ya no, no, pues no voy a ir, digo, les vale madre, que vaya o no vaya, no, pero, pues no voy a ir, o sea, por qué no, pues que hablemos los cinco, no, porque, pues seré yo curioso, pide Mario, el grau piso parejo, excluyéndome, y luego, te invitan, muchas gracias, yo agradezco, ya había confirmado, y luego veo que es, para que vaya, aplaudirle a Claudia, no, bueno, Carla García Juárez, licenciado, usted y Adán Augusto, deberían unirse, para ganar la encuesta, y presentar un proyecto de unidad, ante todo el movimiento, pues sí, pero que me apoya a mí, Adán Augusto, si yo voy arriba de él, en las encuestas, pues órale, y yo lo apoyo, si él va arriba, pues órale, no tiene un problema, ya están aquí especulando, ha de tener es con H, ha de tener el porrito, no, no tiene madre de hambre, este, ya se cayó, ella se le quitó el hambre, Dolores Jiménez, o sea, hoy, hoy, no contestan el teléfono Horacio, más manda el mensaje Horacio, que todo el mundo se queja, de que no contesta el pinche teléfono, porque, o sea, a ver, Dolores Jiménez, no me está jodiendo, interventora de la Secretaría de Gobernación, está provoque, 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 entonces, sí, larga vida al Seguro Social, que la voy a echar para Hernández, vamos a las efemérides, 19 de enero, nace en Estados Unidos, Edgar Allan Poe, un grande, cuando fuimos, la última es que fuimos a Nueva York, hace tres años ya, este, fuimos a la cabaña, la casa, en realidad, donde murió, austero, austero, le he platicado aquí, un chiquitito, ahí la mesita, donde escribía, y su cama, súper pequeñito, pensábamos que estaba cerrado, y estaba ahí el cuidador, el responsable, y ya, chiquito, eran tres cuartos, una cabañita de madera, ahí sigue en pie, no sé, se ha salvado, ya se salvó, nace en Estados Unidos, Edgar Allan Poe, escritorio poeta, reconocido por sus relatos cortos, y cuentos de terror, tiene unas genialidades, de cuentos de terror, hay una muy buena edición, en dos tomos, de alianza editorial, nunca le voy a perdonar, no que se haya ido, sino que se haya llevado, mi primer tomo, de cuentos y misterios, Edgar Allan Poe, 1811, el virrey, Francisco Javier Venegas, ordena en bando, que se quemen públicamente, los manifiestos, de Miguel de Garra, un día como hoy, 1839, nace en Francia, Paul Cezanne, pintor, posimpresionista, es muy bueno, 1926, nace en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, un grande, José Alfredo Jiménez, Sandoval, larga vida, José Alfredo Jiménez, cuánto me debía el destino, que contigo me pagó, ay cabrón, es la de, deja que salga la luna, deja que se meta el sur, no hombre, el rey por supuesto, si nos deja, no hombre, tiene un montón, un poeta, un hombre, gran cantante y compositor, José Alfredo Jiménez, en Dolores Hidalgo, que está en la casa de Hidalgo, visitan más la casa de José Alfredo, que la de Hidalgo, 1943, se promulga la ley del seguro social, un día como hoy, hoy cumple 80 años, el seguro social, que plantea proteger a los trabajadores, en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte, dando paso a la creación del IMSS, un día como hoy, 80 años, hoy, justamente, 1966, Indira Gandhi, se convierte, mujer, en primer ministro, primer ministra, de la India independiente, estuvo en el cargo, hasta 1977, 11 años, fue asesinada, hubo un magnicidio, en el caso de Indira Gandhi, pues esas son las efemérides, de hoy, yo, pues ya me tocó menos chamba, porque, pues iba a estar mañana, pero ya me la ahorraron, así que me voy, a Pueblo Quieto, este fin de semana, sigo, ya, ya casi, reencauzamos en el PT, pero ya habíamos parado, entonces, estoy haciendo ajustes, a la agenda, yo creo que me la voy a tomar, con calmita, y luego ya, retomamos, a partir de lunes, la, el ritmo infernal, que traía, ya les confirmaré, y este, abrazos con Zeta, P, Vera, Cruz Espinosa, a ver, dice aquí, doctor Noroña, hay fuego amigo, por todos lados, claro, más evidente, o que la acción, no, pues no hay manera, siguen entrando muchos, aquí está, los youtubers, están hechos unos culebras, hombre, ahí, eh, lograron, ponen videos, magnificando, su genio, fenomenal, asilo secretario, están muy preocupados, frente al, la promoción, de los videos, donde confrontó a García Luna, pues empieza el juicio, García Luna, entonces esta semana, mis videos han sido, pero se fueron, a las nubes, y entonces, pues tan alarmados, y entonces andan en el golpeteo, pues así va a ser, este año va a ser muy duro, este año va a ser muy duro, muy difícil, muy, muy complicado, yo seguiré siendo respetuoso, llamando a la unidad, este, manifestando cuando tengo alguna diferencia, si eso no es incorrecto, si eso no es incorrecto, no es desleal, este, y llamando a todo mundo, a trabajar, hombre, abajo, es el movimiento, nosotros estamos en, como hoy me comentaba, compañero Omar, en defensa de la nación, con la determinación, de profundizar, la cuarta transformación, nosotros estamos, en la lógica, defensa de la nación, unidad y profundización, de la 4T, no mentir, no robar, no traicionar, no claudicar, y no simular, acaba de entrar una cooperación, muy generosa, de Héctor Gaspar, saludos mi Noroña, desde California, Rialto, ahí tienen chamba, de una, una, este, gira, mía, por Estados Unidos, entonces, ahí tienen chamba, estamos, en, 205 dolarucos, con 31 centavos, muy agradecido, este, nos vemos, mañana, mañana transmito, desde Pueblo Quieto, por allá voy a andar, mañana voy a la montaña, con mi maestra la montaña, lástima, que no compramos, para hacer unas tortitas, y hacer una buena caminata, bueno, pero hacemos una, de un par de horitas, que no me va a caer mal, entera, uno cree que, todo mundo sabe, que de 6 a 7, no, el otro día me habla, una compañera, luego ni me conoce, me dio el teléfono, tal, no hombre, si lo doy en los mítines, hombre, no pasa nada, pero yo me voy a atender, claro, fíjense, es una compañera, con eso cierro, que vive en un ejido, y una universidad, Loyola, Loyola, San Ignacio, Loyola, Loyola, no, Loyola, ya me hice bolas, este, yo creo que hace una universidad privada, el ejido, lo despojaron, y ella tiene ahí de 50 años, tiene sembradíos de mangos y todo, y la metieron a la cárcel dos veces, probó su inocencia, la tuvieron que soltar, y tienen un hijo detenido, y le quieren quitar sus tierras, no, son, Loyola, si, Loyola, es un apellido que también existe, pero es Loyola, San Ignacio, Loyola, Universidad Loyola, este, debe ser privada, cuánta injusticia hay, hombre, está, está cabrón, está cabrón, mucho por hacer, ayer entré a un espacio, según un ratito, 45 minutos, vieron, entré ya, muy tarde con ustedes, entre que se alargó la reunión, y con la dirigencia del PT, un detalle falta, para que ya, allanemos el camino, pero vamos muy bien, si va a hablar, a ver, dice acá, dice algo, Claude, aquí está, aquí está, si va a hablar Claude, en la mañana, a dormir más, así se va a hablar, no, bueno, yo pensé que, que me estaban haciendo una crítica, bueno, la Universidad Loyola de Acapulco, es privada, esa es, hombre, Noel Martínez, y está jodiendo, a una familia, campesinos, que tienen sembrados, de mangos, de toda la vida, y metieron a la cárcel, a la señora, dos veces, y, y tienen a la cárcel al lado al hijo, no, terribles, hombre, terribles, quedo de mandarme los datos, se los voy a compartir, con todo detalle, ahora que me los, que me los manden, nos vemos, chupacabras político, no, no hombre, no va a claudicar, nos vemos, abrazote, abrazote, nos vemos mañana, vamos a ver, ¿cuánto se entraron? 9,838, ya están oyendo acá,